Que nació para ti, la llave TV show, la llave TV show Entretenimiento y farandula, la llave TV show, la llave TV show Por la llave, TV show, por la llave, TV show, por la llave, TV show Que en la banda abrí la puerta con la llave TV show Oye, te tengo la clave, si no ha visto nada que sirva es que no ha sintonizado la llave Está sintonizando, la llave TV show Un programa que nació para ti, la llave TV show, la llave TV show Entretenimiento y farandula, la llave TV show, la llave TV show Oye, te tengo la clave, si no ha visto nada que sirva es que no ha sintonizado la llave Por la llave, TV show Bienvenido al programa de Vida en Abundante Donde nosotros, Vida Youth, tengamos la llave para las puertas que el enemigo le ha cerrado Para abrir esas bendiciones que tengamos para tu familia Pero precisamente para ese joven tuyo Que no tiene muchos recursos allá en el mundo Pero aquí en este programa tengamos todo lo que él necesita Para tener una vida llena de bendiciones Y libre de las cadenas que el mundo nos ofrece ¿No es así, Carlos? La persona que nos están viendo A ti padre, a ti madre, a ti joven Que te va a unir a esa transmisión en vivo ahora con nosotros Somos jóvenes, igual que tú y tu hijo Que hemos pasado por circunstancias, pero encontramos una solución que se llama Cristo ¿No Freddy? Amén, Carlos, así de bienvenido Sean todos jóvenes, niños, ancianos Este es un programa para toda la familia Como siempre digo, madre que estás ahí Invita a tu hijo, dile, quiero compartir esta hora contigo Solamente dame una hora de tu tiempo Porque quiero escuchar esta palabra que Dios nos va a traer en el día de hoy Llámalo, dejemos el orgullo a un lado Para tu porvenir, para mejor y mejoría en tu casa Llama a tu matrimonio también Porque el Señor dice que hablará a todos en la casa Esto es un buffet para la familia entera Es como Freddy te dijo Invita a tu familia Toma un tiempo juntos Y disfruta de la adoración que ya va por ahí Amén No se muevan porque ya ahora mismo comenzamos con la adoración El Señor se mueve a través de la alabanza Así que si te la sabe, adora con vida y un band Amén 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 Quiero creer donde estás, en tu casa Voy a cantar esta ministración y esta adoración Vamos a cantarle, decirle Señor Te damos gracias por lo que eres Dios Te lavamos, te glorificamos y te saltamos Dios Cuán hermoso Cuán hermoso eres Jesús Es tu palabra, es tu amor Cuán glorioso eres Jesús Es tu poder, fue su cruz La que me salvó La que me salvó Me rescató Un momento hay Dios dio libertad Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria Yo te doy gloria, gloria A ti Jesús Cuán hermoso Cuán hermoso eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso eres Jesús, es tu poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató un momento ahí, Dios dio libertad. Yo te doy gloria, gloria a Dios. Jesús, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria a ti Jesús. Jesús, con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Con una corona de espinos, te hiciste rey por siempre. Yo te doy gloria, gloria, 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 a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, yo te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Yo te doy gloria Yo te doy gloria Yo te doy gloria Yo te doy gloria Y toda la honra Porque eres digno Dios Quiero ahí que te en tu casa Que te me acompañe En esta adoración Si estás acostado Quiero que te levantes Y levantes tu mano En declaración de una sanidad Que vas a recibir este momento Vamos a declarar Que Dios es digno De toda gloria De toda honra De toda adoración De toda alabanza Te adoramos Jesús Canto Aleluya Solo a ti 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 Eres digno Eres digno Eres digno, eres digno Canto Aleluya, solo a ti Te adoramos Señor Canto Aleluya, solo a ti Te adoramos Dios Canto Aleluya, solo a ti Yo canto Aleluya, solo a ti Cantamos Tú eres digno Eres digno Eres digno Te adoramos Tú eres digno Eres digno Eres digno Eres digno Te adoramos Aleluya 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 Tú eres digno Señor Jesús Eres digno Eres digno Eres digno Y cantamos Dicimos Tú eres digno Dios Tú eres digno Tú eres digno Dios Eres digno Eres digno Eres digno Tú eres digno Tú eres digno Tú eres digno Te adoramos Jesús Te glorificamos Padre Te damos toda la hora Tú eres digno 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En la República Dominicana. Tony Shipping, recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631 que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. Mujeres de Impacto presenta Cambiando Vida para el Reino, viernes 18 y sábado 19 de mayo, 7.30 de la noche. Cambiando Vida para el Reino, con las pastoras Ana Martínez y Mercedes Baez. Reserva ahora mismo 973-356-6381 y 973-595-8108. Cambiando Vida para el Reino, invita a mujeres de impacto. Desde el año de jubilación, no hay más posibilidad. Hay libertad, hay libertad. Cambiando Vida para el Reino. Quizás tú, al igual que yo, envías tu mercancía a República Dominicana y has sido víctima de empresas de embarque. Que tu mercancía no llegó a tiempo, que tu mercancía llegó maltratada, que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema. Porque no envías por embarque los hidalgos con más de seis años de experiencia, brindándote el mejor servicio, con los mejores precios del mercado. Llámanos en este momento al teléfono en pantalla. Embarque los hidalgos, tan confiable como tú. En cable más, 15 dolaritos al mes. La otra ventaja es que usted va a tener todos los canales de República Dominicana. Y también están los canales de acá. Univisión, Telemundo, Unimax, películas, noticias, deportes, todo. Por solamente 15 dólares, aproveche esta oferta que ya está casi culminando. Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla. 718-826-106. 718-720-1717. Cable más. Dando más, por mucho menos, uniendo fronteras. Cable más. La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar. Con los platos nacionales e internacionales preparados con amor. Salones de conferencia para reuniones empresariales. Presentaciones artísticas. Ese lugar tan maravilloso y exquisito se llama Bonfire. 999 marca Street Patterson, New Jersey. Bonfire. Cal Jewellery hace la diferencia porque davas y caballeros se distinguen al vestir. Un buen reloj te separa de lo común. Guillos, cadenas de oro de 10, 14 y 24 quilates. Aretes fabricado con el más fino diamante. Sorprende a tu futura esposa con el más precioso anillo de compromiso y de boda. Compramos y vendemos oro y te damos facilidad para que separes tu prenda. En Cal Jewellery te ofrecemos esa prenda que te distingue de los demás. 1-22-Market Street, Patterson, New Jersey. 9-7-3-3-4-5-4-7-9-7. ¡Pagoza! ¿Cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuérdate lo que te pasó el año pasado. Usted sabe que llenándolo Incontax no en cualquiera se confía. ¿Ve dónde es P. Álvarez? P. Álvarez te pone al día. Cierto. Llenándolo Incontax cualquier persona te envuelve. Yo recomiendo a P. Álvarez. Papá Pedro te resuelve. Ok. ¿Vamos a dónde Pedro? Sí. Sal contento y de acuerdo. Y diciéndole a las deudas con el Incontax yo resuelvo. Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa por lo menos una vez en su vida. Por eso ven con nosotros a Israel y de nuestras manos conocerás el resto del mundo. España, Roma, el Vaticano, Grecia, Venecia, Torre de Pizza, Francia, Alemania, Israel, Palestina, Jordania y mucho más. Próximo tour en peregrinaciones octubre y noviembre 2018. Para más información llamar a los teléfonos 809-749-9525. República Dominicana, 1973-595-8108. Estados Unidos. Ven con nosotros a Israel y vive la experiencia. Un día, cada último sábado de mayo, un mundo, 193 naciones participando, un mensaje, Jesucristo. Día de Evangelismo Global es la mayor movilización evangelística de la historia y funciona mediante una simple acción. Cada creyente compartiendo el evangelio con al menos una persona. Más de 25 millones de creyentes de alrededor de 193 naciones se reúnen en un mismo día para compartir juntos el amor de Jesús. Y tú puedes ser parte. Cada uno puede alcanzar a alguien. Y juntos podemos alcanzar al mundo. Hay muchas maneras de compartir el evangelio. Búscala que mejor se adapta a tu cultura. Dios puede usar a cada persona. Puedes invitar a alguien a comer un helado o juntarse para tomar un café mientras hablas de Jesús y de su amor. Puedes juntarte con tu iglesia, amigos y un equipo de alcance. Puedes ayudar a los pobres, visitar a los necesitados, orar por los enfermos, lavar carros, organizar un flash move o distribuir literaturas. Publicar tu testimonio en las redes sociales y la lista continúa. Haz lo que Dios te diseñó para hacer. Tu testimonio puede cambiar la vida de alguien para siempre. Puedes bajar gratis los tres pasos para el evangelismo personal y mirar videos de capacitación para estar preparado. Cada uno puede alcanzar a alguien y juntos podemos alcanzar el mundo. Me envuelves hoy con una canción, melodía de tu amor. Bienvenido de nuevo al programa de Vida Abundante, el pasado por Vida Youth. Le digo que en este programa queremos darle herramientas, queremos darle la llave como el nombre del show que tengamos, TV La Llave. Para darle a ustedes, en este mundo nos vemos muy perdidos y a veces no sabemos qué hacer. A veces no veamos esperanzas para temas, pero sabemos que aquí en este programa hablamos de cosas, de tabuses, de cosas donde no se escucha de otro lado. Y hoy quiero hablarles sobre el poder, sobre la importancia de la honra. Honra es la definición, es tener a alguien en autoestima, darle mérito, darle importancia. Y hemos visto que alrededor de nosotros, ya a nosotros no le dan mucha importancia a cosas que eran importantes. Por ejemplo, nuestro trabajo a veces no da lo mismo si trabajamos o no, si lo perdemos o no. No honramos nuestro trabajo. Nuestra familia la despreciamos, no la amamos, no la honramos. Y más importante, hemos sacado a Dios de la foto de todo y no hemos olvidado de la importancia de honrar a Dios. ¿Verdad, Carlos? No, así es, así es. Es un tabú que hoy en día se preguntan muchos, muchos adultos y dicen, ¿pero por qué los jóvenes ya no honran a sus padres? Porque los jóvenes solamente se enfocan en el joven. Pero así también como hay jóvenes, hay también padres, hay también adultos, que se les ha ido esa parte importante donde Dios nos llama a honrar a nuestros familiares. A honrar, uno de los valores principales que Dios nos manda es a honrar a nuestros padres, ¿no, Freddy? Amén. Y lo más importante de todo, que queremos que ustedes sepan, que honrar a Dios es importante. La palabra dice que cuando honramos a Dios, Dios nos honra a nosotros. Todo te saldrá bien cuando comencemos a honrar a Dios. Tal vez muchas personas tienen una mala experiencia, que creen que honrar solamente es darle dinero a la iglesia. Dice, no, estamos mal. Se honra tratando bien a tu familia, se honra tratando bien a tus hijos, cambiando. Eso es honrar a Dios. Eso es decir, estoy cambiando para Dios, estoy honrando, honrando el amor que Dios ha depositado en mí. ¿No es así, Kelvin? Exactamente, así mismo es. Cuando honramos uno con el otro también, así mismo es, porque estamos no solamente cambiando a nosotros, sino al mundo. Porque la honra trae cambio en la gente. Cuando tú honras, no solamente a tus padres, tú aprendes más. Porque quizás no pasa por lo que ellos pasaron, porque lo escuchaste, lo honraste. Y la honra también es algo que uno siente en tu corazón, que tú crees que es valioso para ti. Alguna gente honra su PlayStation, su Xbox, y alguna gente honra la Biblia y lee la palabra. Pero lo más importante de todo es honrar a Dios. Bueno, vamos a abrir el panel y vamos a hablar un poquito más de otros ejemplos, para que así el público pueda captar en qué nosotros nos estamos refiriendo cuando hablamos de honra. Kelvin está hablando de honra, de respeto y de escuchar. Pero hay otros ejemplos, no sé, Carolyn, si le pudiera dar al público otro más ejemplo o definición que tal vez de los beneficios de la honra. También puede ser espiritualmente. A veces nosotros tenemos regalos que Dios nos da a nosotros. Y nosotros siempre estamos hablando, Dios, yo quiero más de esto, yo quiero adorar más, yo quiero este regalo, yo quiero este regalo de lengua, muchas cosas así. Y a veces nos preguntamos que cómo nosotros queremos más de Dios si nosotros ya no honramos lo que nosotros tenemos. Y a veces también lo que tú siempre tú cosechas, o si tú no honras tu relación con una persona o tu trabajo, tú vas a tener que, la relación va a fallecer. Y eso es muy importante lo que Caen habla de decir. A veces nosotros, especialmente los adultos, siempre queramos más. No estamos felices con nuestro trabajo y estamos siempre planeando, o el próximo trabajo va a ser mejor. El próximo trabajo sí yo me voy a importar. O a veces tengamos nuestras esposas, nuestros hijos. Y no lo honramos hasta el día de funeral. Ahí es que nosotros queramos darle honra, trayéndole flores. Algo que siempre me va a recordar, antes de pasarle a Carlos para que desarrolle el tema más. Es algo que me dice mi mamá. Es, cómprame rosas ahora, porque ya cuando yo muera no va a poder verlas. ¿Verdad? Lo importante es valorar. Es como que la palabra honrar y valor va de mano a mano. Carlos, toma el lugar. No, así, si nos vamos directo a la palabra, porque me gusta mucho desarrollar un tema con base bíblica. Si nos vamos a 1 Samuel 2, versículo 30. Un segundito, mientras lo busco aquí. Lo tenía ya pendiente. Dice, un segundito, dice. Por lo tanto, el Señor le dio a Israel que había dicho que tú y tu familia servirán por siempre. Ahora declara, jamás permitirá tal cosa, sino que honraré a lo que me honran. Y a lo que me desprecien serán puestos en ridículo. Yo he dicho el Señor Jehová, afirmo. Es una incógnita, ¿por qué? Porque nosotros pensamos que el honrar a un padre, el honrar, como decía Freddy, a un hermano, el honrar a Dios, tiene que ser solamente económicamente. El simple hecho que uno honre a una madre con una simple mami te amo, con un simple escucharlo, cuando tu madre te dice algo, eso es honrar. De que tu madre te diga, oye, hijo, no haga eso. Aunque tú conociendo, que vamos a decir, bueno, lo que ella está diciendo no tiene sentido. Pero el simple hecho de tú escucharla a tu madre y tú escuchar a tu padre, es honrarlo. ¿Qué pasa con el trabajo? Muchos de nosotros trabajamos, tal vez ustedes que están trabajando en su casa, tienen un jefe que vamos a decir que es agrio. Un jefe que lo que te manda a hacer cosas, te manda a hacer cosas que a ti no te gustan. Pero cuando tú dices, no, no lo quiero hacer. En ese momento tú te estás deshonrando el trabajo. Y a veces te preguntan, ¿por qué me están yendo mal las cosas? ¿Por qué mi trabajo siempre, si siempre hay una negatividad? ¿Por qué mis compañeros de trabajo no me soportan? ¿Por qué? Porque está deshonrando el trabajo. En el momento que tu jefe te manda a hacer algo y no te gusta, recuérdate que el jefe es él. Y nosotros somos los trabajadores, ¿no, Freddy? Amén, así es. Carlos, y hay gente que se pregunta, wow, ellos tienen razón, pero ¿cómo hago? ¿Cómo aprendo? Para eso estamos aquí. Nadie es perfecto, nadie nace sabiendo, pero sí necesitamos personas que nos ayuden. Y es por eso estamos aquí. Traemos puntos, ¿cuáles son los daños que te hacen no honrar? Pero también traemos los puntos que es bueno en honrar y la solución que tenemos bíblicamente. Como dice mi punto es, ¿cuáles son los desperdicios de no honrar? Cuando no honramos tu trabajo, podemos caer en quiebra. Porque si no tenemos una ganancia de nuestro trabajo, ¿cómo vamos a mantener nuestra familia? ¿Cómo vamos a mantener nuestros hijos? La esposa te va a reclamar. Ya los niños no tienen que ponerse. Ya la escuela está pidiendo un nuevo pago, pero tú no quieres honrar tu trabajo. O sea, hombre, sea mujer, o también sea joven, porque yo trabajo y todos los que estamos aquí mañuelmente trabajamos. Pero tenemos que someternos. A veces tenemos que decir, Señor, que seas tú que pelees por mí. A veces en el trabajo se levantan personas, no tanto como tu jefe, sino compañeros tuyos. Tal vez burlas, tal vez desde que tú llegas comienzan a hacerte la vida imposible. Pero el Señor dice que el Señor peleará por ti. Sigue tú haciendo tu trabajo y el Señor dice que te pondrá en lo harto cuando tú lo buscas en lo callado. Así queremos decirte que tú lo puedes lograr. Yo también he pasado por varias pruebas en mi trabajo. Muchas personas se levantan en contra mía, pero a veces yo digo, Señor, tú tienes control de todo. Y veo como todo comienza a cambiar. También cuando nos honra a tu esposa, tu esposa se siente triste. Quiere alguien que la valore, que me la le dé esa honra. Y si tú no se la das, otro se la va a dar. Y ese punto es muy importante, especialmente cuando hablamos de esposas y hijos también. A veces nosotros nos sorprendemos cuando vemos reacciones de nuestra esposa o de nuestros hijos. Y después dicen, wow, pero qué esposa ni más mala o qué hijo ni más malo. Pero tiene que primero preguntarte, ¿qué yo no he hecho todavía? Yo hice todo lo que pude hacer. Le enseñé respeto, le di respeto, lo honré, lo tuve en pendiente. Eso es muy importante lo que tú estás diciendo. Amén. Mi punto era, ¿qué produce la deshonra? Deshonra, ¿qué produce? Pero ahora ya yo le di el primer paso de que produce. Te lleva primeramente a la miseria si no honramos tu trabajo. La deshonra te lleva al divorcio si no honra a tu esposa. Y te lleva a la calle si no honra a tu familia, tanto como si hijo. Pero ahora quiero decirte que la honra sí trae algo bueno a tu vida. Cuando lo honramos con Dios. Y ese punto le toca a Kelvin, mi hermano Kelvin. Pero también tenemos la solución de cómo comenzar a trabajar, que le toca a Carlos. Y luego terminamos con una palabra poderosa y versículo con nuestro pastor. Adelante, Kelvin. Una de las preguntas mayormente es, ¿cómo se honra? Y el ejemplo que yo veo, bíblicamente hablando, era Jesús. Así como honraba a su padre, que era Dios. Que hacía todo lo que Dios quería que él hacía. Por la honra que le tenía. Y aún así pasó por la muerte. Y le dijo a Dios, quítame este trago amargo si puede. Pero que sea tu voluntad. Y ahí mismo lo estaba honrando. Que así tenía que hacer. Y así mismo yo pensé también que honraba a mis padres. Aunque no todas las veces quería hacer lo que ellos me decían. No quería sacar la basura. No quería acostarme temprano. Quería salir con los primos. No quería quedarme en la casa. Pero muchas veces uno no se da cuenta de las situaciones que ellos te sacan. En tú ahorrándole. Y en el camino que te ponen. Porque en verdad mente los padres quieren lo mejor para sus hijos. Aunque uno no lo vea como un niño. Cuando ya tú creces, tú aprendes de eso. Y yo aprendí también a honrar a mi esposa. Porque vi como mi papá honraba a mi mamá. Y aprendí a honrar a mis hijos. Porque vi como mi papá me honraba a mí. Y yo siento que eso me hizo mejor papá. Mejor esposo. Y también aprendí a honrar a Dios. Y como se honra a Dios. Para mí es dándole mi vida a Dios. Haciendo todo lo que puedo para Dios. Y si estoy aquí sentado hablando con los hermanos míos. Hablando sobre este tema con ustedes. Esto es porque estoy honrando a Dios. Y quiero no solamente compartir lo que me dio a mí. Sino compartir el gran honor que es vivir una vida para Dios. Que Él también te honra para atrás. Amén. Dios no se queda con lo tuyo. Dios no se queda con lo tuyo. Yo dice la Biblia en Proverbio 3.9. Honra al Señor con tus bienes y con tus primicias de todos los frutos. Tú crees, Carlos, que si tú ves. Estamos hablando humanamente. Porque Dios es rey de reyes, señores y señores. Y pastor, si tú ves que yo te estoy honrando. Que yo estoy ahí siempre para ti. Tú crees que tú no me vas a devolver eso. Tú puedes ser bueno. Dice la Biblia que lo bueno que tenemos es porque Dios lo pone. ¿Qué quiere decir? Que si Dios pone lo bueno en nosotros. Qué bueno es Él para devolvernos. Si tú me lo devuelves doble, Carlos. El que lo pone eso bueno en ti me lo va a devolver con triple, quizás más de lo que uno piensa. Entonces, ¿por qué no honrar al que pone la parte buena en nosotros? Ahora ya te decimos cuál es la pérdida de no honrar, de deshonrar a tu familia, de deshonrar a tu futuro. Ahora ya que le dio lo bueno que es de honrar, ahora Carlos le va a dar los puntos claves y la solución de cómo ver los frutos de la honra. Es importante que nosotros tengamos pendiente que lo que nosotros cosechamos, como decía Karen, que nosotros vamos a producir. Si nosotros no invirtimos tiempo con Dios, no vamos a producir nada. O sea, si nosotros no honramos a Dios por lo que es, por lo que ha hecho en nosotros, por la sanidad que nos ha dado. No, nosotros no vamos a producir eso. ¿Cómo se honra a Dios? Dios, busca, haz tiempo con Él, ten una intimidad presente con Él, ten una relación unánime con Dios. A tu esposo, a tu esposa, vamos a preguntarnos cuándo fue la última vez que sacaste a tu esposa a comer. ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste mi amor te amo? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste mira mi amor, vamos a comenzar este proyecto juntos? Desde ahí ese punto se comienza a honrar un hogar, se comienza a honrar un esposo o una esposa. ¿Qué pasa? Que hoy vivimos en una sociedad donde la esposa dice yo cojo para mi lado y la esposa dice yo cojo para mi lado. No, Dios lo unió por una razón para que sean unánime uno. Entonces si ese matrimonio no está unánime, no está honrando a Dios y tampoco se está honrando entre sí mismo. A sus hijos, padre, madre, ¿cuándo fue la última vez que te sentaste con tu hijo y le explicaste mira hijo, ¿qué te está pasando? Desde ese momento comienza a honrar a tus hijos. En tu trabajo, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste a tu jefe mira tengo una nueva idea, ¿qué tú crees que si hacemos esto diferente? ¿Sabes qué? Que aunque no me gusta hacer lo que tú me estás pidiendo, lo voy a hacer, ¿sabes por qué? Porque te tengo que honrar. Algo que me llamó mucho la atención en mi trabajo los otros días fue que mi jefe mandó a un compañero mío a hacer algo y el compañero mío no lo quiso. Y la primera palabra que me llevó a la mente fue obediencia. Yo le dije, ¿sabes una cosa? No te preocupes que yo lo hago. Y él me pregunta, ¿por qué lo hace? Yo le dije, ¿sabes por qué? Porque tengo obediencia y mi trabajo me cuesta. Y si Dios me lo dio, tengo que honrarlo porque Él, por su gracia me dio un trabajo. Y hay muchas personas allá afuera que no tienen un trabajo, ¿no, Pastor? Sí, no, claro. Vemos también eso con los niños. Tengo familiares que han perdido niños que hasta hoy día no tienen un hijo propio. Si no me equivoco, el familiar mío ya ha perdido ocho o nueve niños que no ha podido tener. Y lo que la mucha gente no sabe es que lo que más mata personas en este mundo son los abortos. Son los abortos. Pero una cosa, no sé si terminaste tu punto. Una cosa que me llama mucho la atención es la honra a Dios. Y es el principio de todo. Vemos en la Biblia que dice, ¿le guarda a Él? Y muchos a veces no saben esto porque a veces tengamos, especialmente los que vamos en la iglesia, tengamos mucha honra a Dios. Pero a veces no trasladamos esa honra para los que nos rodean. Pero mira lo que dice la Biblia, es muy importante sobre los mandamientos. Y dice en Mateo 22, versículo 37, y Él dijo, Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y el primer mandamiento. Y mira lo que dice. Y el segundo es semejante a este. Significa que Dios lo ve como quien dice igual, ¿verdad? Mira lo que dice. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Todo depende de eso. Entonces, si te está yendo mal o si estás esperando a mejorar tus relaciones con tu prójimo, con tu jefe, con tu marido o esposa o con Dios, no sé qué estás esperando. Te estás perdiendo de muchas cosas como que él me está diciendo de todas las bendiciones. Te estás perdiendo de lo que depende de tu vida. Y más nada más eso, nada más con honrar a tus padres es uno de los, si no me equivoco, el único mandamiento que tiene promesa. Que dice que lo que hacen estos, su vida será larga. No van a morir en su inocencia. No van a morir en su juventud. Eso tiene mucho peso. Hemos perdido el respeto a nuestra familia, a nuestro trabajo y más importante a Dios. Vemos que hemos sacado a Dios de nuestro trabajo, hemos sacado a Dios de nuestra escuela, hemos sacado a Dios del gobierno, hemos sacado a Dios de nuestras vidas y queremos sacar a Dios completamente de todos los lados porque lo que Dios nos manda nos ofende. ¿Ve? Porque Dios dice que el mentiroso, Dios no puede ser amigo de él. Y si yo soy mentiroso me va a ofender, pero eso es bueno porque sabemos que ya porque me ofende no significa que es un error. Señor, tengamos que honrar a Dios, nuestra familia, nuestro trabajo y a la persona que nos rodea. Amén, es así, wow, este tema está poderoso. Hasta yo estoy recibiendo aquí calladito. Estoy diciendo, un señor es para mí. Habla. Pero no, queremos también que usted esté aprendiendo porque estamos aquí para ayudarlo, estamos aquí para enseñarlo, estamos aquí para darle de lo que Dios nos ha enseñado a nosotros. Así que no se mueva porque falta lo más importante. Y que oremos por usted, oremos por su familia, oremos por su trabajo. Y comienza a ser un cambio. Yo te prometo a ti que tú comenzarás a ver un cambio en tu vida, en tu familia y en un trabajo. Así que vamos a una pequeña pausa y no se muevan que falta lo más importante y la oración a usted. Gracias. 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 Buenas tardes a todos los jóvenes que vengan a compartir con nosotros un día para jugar el básquetbol. Será en el 1441 de Rackford Road. Nos estaremos reuniendo a las 7 de la mañana en la iglesia Vida Amor Cristiano. El ministerio Vida Youth lo invita a todos los jóvenes. Solamente serán para los jóvenes que quieran ser parte con nosotros y a compartir. Así que vengan y nos acompáñenos. Vida Youth invita el básquetbol. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición, solicita vendedores y promotoras para el área de Manhattan, Browns, Brooklyn, Queens y todo New Jersey. Llámanos ahora 718-676-6008. 718-676-6008. Embutidos Nueva Era Sephora Inc., donde la calidad supera la tradición. Tony Shipping te entrega tu mudanza, nevera, estufa, tanque, lavadora y cualquier otro electrodoméstico al mejor precio del mercado a la velocidad de un rayo en la República Dominicana. Tony Shipping recoge la carga en tu propia casa. Llámanos al 631-624-8631, que estamos en el 55G de Pioneer Drive de Bayshore de Long Island, Nueva York. Tony Shipping, manos seguras para una entrega garantizada. Mujeres de Impacto presenta Cambiando Vida para el Reino Viernes 18 y Sábado 19 de Mayo, 7.30 de la noche Cambiando Vida para el Reino Con las pastoras Ana Martínez y Mercedes Baez Reserva ahora mismo 973-356-6381 Y 973-595-8108 Cambiando Vida para el Reino Invito a mí a este impacto A mí a libertad Desde el año de jubile No hay más prohibida La libertad La libertad De la libertad Cuatro Gracias por ver el video Quizás tú al igual que yo envías tu mercancía a República Dominicana Y has sido víctima de empresas de embarque Que tu mercancía no llegó a tiempo Que tu mercancía llegó maltratada Que tu mercancía trajo cualquier tipo de problema Porque no envías por Embarque Los Hidalgos Con más de 6 años de experiencia Brindándote el mejor servicio Con los mejores precios del mercado Llámanos en este momento al teléfono en pantalla Embarque Los Hidalgos Tan confiable como tú En cable más 15 dolaritos al mes La otra ventaja es que usted va a tener Todos los canales de República Dominicana Y también están los canales de acá Univision, Telemundo, Unimat Películas, Noticias, Deportes Todo Por solamente 15 dólares Aproveche esta oferta que ya está casi culminando Llamen ahora mismo al teléfono que está en pantalla 718-826-106 718-720-1717 Cable más, dando más por mucho menos uniendo fronteras Cable más La ciudad de Patterson cuenta con el mejor ambiente familiar Con los platos nacionales e internacionales preparados con amor Salones de conferencia para reuniones empresariales Presentaciones artísticas Ese lugar tan maravilloso y exquisito Se llama Bonfire 999 marca Street Paters, New Jersey Bonfire Cal Jewellery hace la diferencia Porque davas y caballeros se distinguen al vestir Un buen reloj te separa de lo común Guillos, cadenas de oro de 10, 14 y 24 quilates Arete es fabricado con el más fino diamante Sorprende a tu futura esposa Con el más precioso anillo de compromiso y de boda Compramos y vendemos oro Y te damos facilidad para que separes tu prenda En Cal Jewellery te ofrecemos esa prenda que te distingue de los demás 1-22, Market Street, Patterson, New Jersey 973-345-4797 Pagosat, ¿cómo está? ¿Tú sabes dónde va a llenar los Incontax este año? Recuerda lo que te pasó el año pasado Usted sabe que llenándolo Incontax No en cualquiera se confía Ve donde Pia Álvarez Pia Álvarez te pone al día Cierto, llenándolo Incontax cualquier persona te envuelve Yo recomiendo a Pia Álvarez Papá Pedro te resuelve Ok ¿Vamos a donde Pedro? Sí Sal contento y de acuerdo Y diciéndole a las deudas Con el Incontax Yo resuelvo Todo buen cristiano debe visitar Tierra Santa Por lo menos una vez en su vida Por eso Ven con nosotros a Israel Y de nuestras manos Conocerás el resto del mundo España Roma El Vaticano Grecia Venecia Torre de Pizza Francia Alemania Israel Palestina Jordania Y mucho más Próximo tour en peregrinaciones Octubre y noviembre 2018 Para más información Llamar a los teléfonos 809-749-9525 República Dominicana 1-973-595-8108 Estados Unidos Ven con nosotros a Israel Y vive la experiencia Al que está sentado en el trono Bienvenido de vuelta a nuestro show Muchas gracias por estar con nosotros La adoración en el mensaje de hoy Y sigue, sigue habiéndonos a los shows De los adultos, de los niños también Nada más te quiero invitar A los jóvenes, a los niños, a los adultos A nuestra iglesia A 1441 Rats of Broadway, New Jersey Nosotros tenemos Nosotros tenemos servicios para los niños Para los adultos Para que ellos puedan recibir También para los jóvenes En inglés O también tenemos en español Para ustedes Y vengan a disfrutar con nosotros Comienza la una, los domingos Y pueden disfrutar Adorar con nosotros Y recibir el mensaje que Dios tiene para ti Con Calvary Y también quería anunciarle Del poster que pusimos Del basketball game Que vamos a jugar balonceto Vamos a jugar basketball Para los jóvenes El sábado a las 7 de la mañana Para disfrutar de este calor Que está haciendo Que ya estamos cansados del frío Vamos a llegar tempranito Nos vamos a juntar Y vamos a jugar basketball Para todos los jóvenes Y pasarla bien Va a haber comida Va a haber agua, soda Y vamos a pasarla bien jugando Y dirá a la gente Wow, pero ¿Cuánto cuesta eso, Kelvin? La presencia tuya Con esa es la entrada Esa va a ser la entrada Con tu presencia Exactamente Y para que la gente sepa Que no solamente vivamos Con una Biblia Bajo los sobacos Como que si es un desodorante No, no Aquí disfrutamos Aquí gozamos También tengamos la bola Somos jóvenes Amén Dice la Biblia Que hay tiempo para todo Hay tiempo para reír Para gozar Para llorar Pero el sábado No vamos a reír Y vamos a gozar No vamos a llorar Amén Amén, pastor Bueno, de vuelta al tema Prepara tu teléfono Para Queremos hablar contigo Queremos orar por ti No sé si Has podido honrar tu familia Y más importante Orar a Dios No sé si has puesto a Dios En una esquina En un clóset En un lugar Muy, muy lejos de ti Quiero devolvértelo Cerca Y es bien fácil Nada más que pedírselo So El número está en pantalla Llámanos Queremos orar por ti Si no has podido Honrar a Dios Y quiere Devolverte A sus caminos A sus pies Podemos hacerlo juntos Déjame ayudarte Dios siempre está dispuesto Normalmente O siempre Él está esperando por ti ¿Verdad que sí muchachos? O si quieres recibir Al Señor Como tu Salvador También puede llamar Y nosotros Vamos a orar contigo Amén, amén Quiere ser el primer paso De cómo enseñar Cómo aprender a honrar Invita a que te enseñará Que ese Señor Cómo hacerlo Recibiéndolo en tu corazón Para yo poder aprender algo Tengo que recibir una clase Tenemos una llamadita Perdón Mi mamá Tiene el espíritu Ya de una vez Hello, buenas ¿Con qué hablamos? ¿Y de dónde? Bendiciones Buenas noches Mi nombre es Rosa Jesús, Jesús Lo que no está en ese lugar Que tú pongas en orden En esa familia Padre Santo Y que tú respondas Señor Esa oración Que ella está esperando Que sea contestada En el nombre poderoso De Jesús Amén Sí, esa buena bendición ¿Con quién hablamos? ¿Y de dónde? Jesús, mi nombre Amén ¿Qué podemos ayudar A ayudarle, hermano? Que sigan En la oración Para mi salud La salud De todos los enfermos Y mis cuatro hijos Que las dos Están como media Marada con los esposos Y quiero que haya unidad Si es que Dios Si es posible Que Dios lo conceda Y me doy Hijo varón Que sea oración Para todos La reconciliación De los esposos Y las esposas De mis hijos Amén Ella quiere oración Por unidad Por matrimonio Quiere oración También por sanidad Caen Ayúdanos en eso Que yo sé que Señor te gusta Tú lo único Señor Que puede tener La unidad Señor Tú nada más Que tiene el amor Señor Que tú puedes llevar Unidad Señor Y amor en esa familia Señor Nada más tú puedes juntar Algo Señor Tú tienes propósito Con esa familia Que tú sigues Señor Con tu amor Y que tú le puedes enseñar Señor Cómo amar a los hermanos A la familia Señor Número de Jesús Amén Ajá Buenas noches Amén Bendiciones ¿Con quién hablamos Y de dónde? Con Domingo Ramos Oye Quiero que todo me salga bien Yo fui a mi médico Y me dijeron Que tenía una infección En el oído Que me Tiene como un litio de agua Ajá Entonces me recetaron Una gota Y una cosa Pero yo quiero Que por favor Oren por Que tú Amén Amén Solamente quiero Vamos a darle gracia a Dios Porque eso es lo que Declararon tu médico Sobre ti Pero no lo que Declaró Dios Dios se llevó Toda la enfermedad En la cruz de Calvario Así que si es una enfermedad O una mentira del diablo O le vamos a dar gracia a Dios Porque ahora mismo Él la va a sanar Porque Él no vino A dar enfermedad Sino a sanar A los que están enfermos Kelvin por favor Si podemos hacer esa oración Para Él Amén Señor Gracias Señor Señor Ahora mismo Señor Tócale el oído Sánalo Señor Que tú eres un Dios Señor Que sana Señor Así como sanaste A tanta gente Señor Así como sanaste A el lebroso Que nadie quería tocar Señor Tú pasaste tu mano Sobre él Señor Y en un instante Señor Fue sanado Así mismo Señor Trae sanidad Sobre todos nosotros Señor Esa infección La declaro sana En nombre de Jesús Señor Amén Saludo con quien hablamos Y de donde Última llamada Habla con Rafa Santana de Long Island Amén Un privilegio Porque la última llamada Porque podemos orar por usted Ay para una molestia Que tengo ahí En el lado derecho De la cabeza Encima de la frente Que tiene que perdón Un dolor Una molestia Que tengo Acá y de la frente Un dolor En su medio de la fuente Wow Una molestia Una molestia Una molestia Pastor yo quiero Que ese dolor Se vaya ahora mismo En el nombre de Jesús Si ella lo cree Si ella lo cree Creo que lo cree Si por eso está llamando Yo lo creo también Señor Tengamos fe en ti Padre Sabemos que todo es posible Para ti Señor declaramos Que toda molestia Todo dolor Padre En esa señora Y todas las personas Que han llamado En esta noche Y todos que no han podido Todavía O que no van a poder Llamar Padre Pero que están llamando Por una palabra Fresca tuya Padre Una palabra de sanidad Y la declaramos En esta noche En el nombre de Jesús Padre Acuerdo de la fe De ellos Que tienen en ti Padre Declaramos sanidad Padre En toda enfermedad Señor Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Estaremos recibiendo llamadas Si no pudiste Entrar en vivo No importa La gente no tiene que escuchar Por lo que tú estás pasando Vamos a seguir orando Que tiene que escuchar Lo de Dios Que tú le digas Señor sáname Así que estaremos aquí En que sea 20 minutos El equipo completo A lo que recogemos Orando por ti Así que sigue llamando Estaremos aquí una vez más Unidos en oración Para orar por tu petición Dios te bendiga Dios te ama Te amamos en el nombre Poderoso de Jesús Recuerda que estamos aquí Todos los últimos jueves El primer jueves Perdón De todo mes Somos el Ministerio de Jóvenes Vida Youth Y lo bendecimos En el nombre poderoso De Jesús Bendiciones a todos Bendiciones a todos Ya no soy esclavo del temor Yo soy hijo de Dios Ya no soy esclavo del temor La ciudad de Patterson Cuenta con el mejor ambiente familiar Con los platos nacionales E internacionales Preparados con amor Salones de conferencia Para reuniones empresariales Presentaciones artísticas El celular tan maravilloso El celular tan maravilloso Brooklyn, Brooklyn, California Y todo New Jersey Y todo New Jersey Llámanos ahora 718-676-6008 718-676-6008 Embutidos Nueva Era Sepora 1 Donde la calidad Supera la tradición Yo quisiera externarle Personalmente mi apoyo Y hacer un llamado A todos los sectores De Patterson A que ejerzan el voto En favor de Alex Méndez Que estoy convencido Será un gran alcalde Para las distintas Representaciones Que existen En esa jurisdicción De manera que yo Le auguro muchos éxitos Y le felicito Con anticipación Aquí estamos Frente al próximo Alcalde de Patterson Nosotros como dominicanos Lo que queremos Es que nuestra comunidad Que nuestra diáspora Esté representada Cada vez más A los diferentes niveles Del poder político En los Estados Unidos Y en ese sentido Nosotros nos sentimos Muy contentos Y con mucha esperanza De que esa representación Continúe A los diferentes niveles En el caso de Alex Allá en la ciudad De Patterson Esperamos que el 8 de mayo Sea exitoso Y que la comunidad Que tú has representado Muy bien Te apoya ¡Gracias! ¡Gracias! Yo soy